señores bienvenido a mi nuevo segmento desde la calle con su sobrita music un segmento donde estaremos informándole desde la calle de todo lo que pasa en el urbano en este momento me encuentro en la ciudad de nueva york específicamente en manhattan y vengo a hablarles sobre lo que está pasando entre sex y vicini y roche redes señores seguimos y hace dos días posteo un verso de su próximo rap de la mano de gueto produce gueto el productor de vaquerón a raíz de estos primeros buloba hizo un comentario el cual no le ha agradado mucho a sé que estuvieron subo chinche vía las redes sociales la cual lo dejaron ahí porque ellos se quieren como hermano el artista urbano rapero roche rd hizo un comentario hizo un comentario donde dice lo tengo a todo loco sé que está rapeando como una yuca al que el palombo roche como la yuca tienes aquí y responde para atrás donde dice que rapiendo como una yuca se está buscando y no le copia a nadie dejaré aquí abajo señores lo que se comentaron para que ustedes lo vean para que ustedes su opinión sobre esto que ustedes creen sería bueno una guerra lirical entre roche rd y se aquí vicini digan ustedes aquí abajo los comentarios en mi canal de youtube es un contenido exclusivo para mi canal de youtube sobrita musica radio